Yo voy a mi paso Nada me faltará Yo voy a mi paso Nada me faltará El hogar es delicado Pastor me hará reposar El hogar es delicado Pastor me hará reposar Sí, sí, Jehová Jehová mi pastor Sí, sí, Jehová Jehová mi pastor Sí, sí, Jehová Jehová mi pastor Jehová mi pastor Jehová mi pastor Y nada me faltará Jehová mi pastor Y nada me faltará El hogar es delicado Pastor me hará reposar El hogar es delicado Pastor me hará reposar Jehová, sí, sí, Jehová Jehová mi pastor Sí, sí, Jehová Jehová mi pastor Sí, sí, Jehová Jehová mi pastor Sí, 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 Jehová Jehová mi pastor Jehová mi pastor Jehová mi pastor Sí, sí, Jehová Jehová mi pastor Sí, sí, Jehová Jehová mi pastor Sí, sí, Jehová Jehová mi pastor 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 Subtítulos